Bueno, allí en una estación de servicio Shell entre Caucheuta y Armada Argentina, camino a Altagracia, una famosa estación de servicio Shell, es la bandera que vende combustible, había sido sancionada por la municipalidad, concretamente había sido clausurada por cuestiones de seguridad. Pero siguió trabajando, nosotros lo detectamos, tuvo un equipo nuestro trabajando allí, Fernanda González, con Flavio Catania, y recibieron amenaza del propietario. Vemos primero las imágenes y después seguimos conversando. ¿Perdón? ¿Qué quiere que firma vos? ¿No es cierto? ¿Algo sin consentirias? Sí, tú te trabajas. No, listo, no voy a... Llámame el 101. ¿Dónde estamos a la policía? Llámela, sí, llámela ya. Llámela ya. Pero es que está mal, porque ustedes tienen que pedir permiso. ¿Quiénes son esos de... La vía pública, pero vos filmas, pero no me filmes a mí. ¿Quién me está filmando a mí? No, ¿cómo que no? Si yo te veo que estás enfocando. Claro. Por favor. Por eso te estoy diciendo. Acá estamos en la vía pública. La vía pública, pero vos estás filmando con la vía pública. Bueno, tenemos que tenerlo acá. Sí, sí, ya me siento uno. Sí, 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 ya me siento uno. Cráeme mi teléfono. Lo tengo arriba. Claro. Es una cosa, es absurdo. No, no es que estoy equivocado, señorita. No. Me parece imprimente si va la forma de... Pero es que no te escucho de allá. Es que no te escucho. ¿Qué estás filmando? ¿Estás trabajando? No, no te estoy trabajando. No, no te estoy trabajando. Pero vos no tenés que filmar vos. Vos no tenés por qué. Pero ¿cómo no tenés por qué filmar? Yo aquí trabajo. No, pero vos podés filmar. No, vos podés filmar lo que vos quieras. ¿Cómo que no puedo? No, libremente no. Lo que yo estoy en la vía pública es esto, 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 no otra cosa. ¿Cómo que filmar? ¿Qué filmar te dice? ¿Qué filmar te dice? ¿Qué filmar te dice? ¿Qué filmar te dice? Mira, mira, no te haga el pelotudo porque te voy a pedir un cacheta. ¿No me entendés? ¿Estamos? Ahí sí te estoy diciendo. ¿Entendés? Bueno, sí, está en el teléfono. Claro, si vos me decís, señor, escúchame una cosa, acá todos saben, menos yo, lo cierto de lo que está pasando. A mí no me filmé. Bueno, a mí no me filmé. Bueno, no me toqué la cámara. Pero a mí no me filmé. Bueno, no me toqué la cámara. Yo no quiero que vos me filmé. Yo estoy filmando. Si vos me estás enfocando con la cámara. Yo estoy enfocando la cámara, acá en el hombro. Ah, bueno, yo no sé eso. ¿Cómo la tengo que filmar? Pero es que yo no sé cómo se maneja eso. Yo no me interesa la cámara, a mí. A mí no me interesa salir de la cámara. Pero yo le saco la cámara. Sí. Para un poco, para un poco, para un poco. No, no, no. ¿Puede que lo manda a la firma? ¿Puede que lo manda a la firma? ¿Puede que lo vará? Bueno. ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Sí, no, yo. Yo no sé si me hagan el mijo. No, no, no. No, no. Le canto los reyes. No, no. De haces el pelotudo. De haces el pelotudo un saco la cámara. Así más, no, no, no. Es pelotudo. Bueno. Julián, eso vas a ver. No, no, no. ¿Por qué estás causando el problema? ¿Por qué vos te estás haciendo el pelotudo? ¿Por qué está haciendo el pelotudo? ¡Para! 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 La violencia que tuvo primero la cronista, después el camarógrafo. La violencia con la que trabajaron con nuestro compañero de trabajo, que es el chofer del equipo, que fue golpeado. Ahí hay golpes. La denuncia del señor, que además ha sido clausurada de la estación de servicio por no complementar con las seguridades mínimas que necesita cualquiera que vaya a cargar nafta a esa estación de servicio. La violencia de este señor es inusitada porque es público. Es una estación de servicio. Está para prestar servicio, para ir y cargar combustible. Y esa era una noticia porque había sido clausurada, porque además presta servicio de gas y no tiene las condiciones. Puede explotar un surtidor, puede explotar la parte de gas comprimido. Y sin embargo, el señor estaba más preocupado por si lo firmaron o no. Ha quedado todo filmado y suponemos que a esta hora ya de oficio está actuando un fiscal por relaciones a este entorpecimiento de nuestro trabajo. Y además por las amenazas sufridas y por los golpes recibidos. Mañana vamos a seguir con este tema porque la denuncia ya está hecha también en los tribunales 2 con el propietario de esa estación de servicio. Hacemos una pausa y ya volvemos.